Cien por ciento orinando Salay, 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 salay Salay para mí, salay para ti Y para mi público querido, esto Y para todo el mundo, contigo Florcita Lucayina Para que quiero la vida, si no hay amor contigo Para seguir llorando, para seguir sufriendo Ay mi cholito pesanito Para que quiero la vida, si no hay amor contigo Para seguir llorando, para seguir sufriendo Ay mi cholito pesanito Saludamos Julia Espinosa María Ángeles Santa Huerta Y también para Daili Huerta Y Daila Huerta Y nos vamos por Casima Y ahí están gozando y bailando Julián Obregón y la señora Violeta Villa Ándate pues de mi lado Ándate pues con quien quieras A mí no me haces falta Mucho menos a mi corazón Ay mi cholito pesanito En qué momento te conocí ¿Por qué carajo me enamoré? Maldito cariño eres Voy a quemar tus recuerdos Ay mi cholito pesanito De metro, reyes, por acoyó La gente buena De pueblo libre Siempre contigo Así, 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 así De los amores que hay ovecenidad Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Ay, no sé qué tengo yo Ay, ay, ay De los amores que yo he querido Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Ay, no sé qué tengo yo Así, 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 así Bailen con ventas, así con ventas Esa beltecita, chicas Esto, 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 sí Así, 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 así con ganas Ahora, vamos así De los amores que yo he querido Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Ay, no sé qué tengo yo De los amores que yo he tenido Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Ay, no sé qué voy a hacer Ahí están los chicos del Conjunto Show Melodías Así, así, así con ganas Esa beltecita, es una beltecita Hermana, mi tía guadal Y para su pequeña, Giovanna Santa María Y para mi pequeño Esa beltecita, es una beltecita Estás en tu casa Toda la vida sacó largo Oye, compadrito ¿Por qué eres así? ¿Y haces quedar mal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sacó largo! ¡Por favor! ¡Vamos, Florcita! ¡Vamos, Florcita! ¡Callina, suena! ¡Sacó largo! ¡Sacó largo! Toda la vida sacó largo ¡Sacó largo! ¡Alma y pequeño! Toda la vida sacó largo En las fiestas En tu casa Toda la vida sacó largo En las fiestas En tu casa Toda la vida sacó largo Toda la vida sacó largo ¡Este pateo! ¡Este pateo! ¡Este pateo! ¡Este pateo! ¡Este pateo! ¡Este pateo! ¡Vamos con ganas! ¡Marístolo a lao! ¡Veis y reyes! ¡Este movidita! ¡Este movidita! ¡Vamos con ganas! ¡Merry! ¡Este movidita! ¡No la alba! ¡Auterio Guerrero! ¡La gente de Fueblos Libres!